No te apegues a la rama, no me derrames la flor. Apegate al mismo tronco, verás que firme mi amor. Apegate al mismo tronco, verás que firme mi amor. Le pregunté al juez, le pregunté al fiscal. Para querer esta mosita no es delito criminal. Para querer esta mosita no es delito criminal. Gracias.